Piscina, esta soy yo debajo de la piscina Voy a poner la piscina, yo digo como un poco más aquí Al principio pusimos los palitos esos clavados en la tierra En internet cuesta como, veis como se queda la pintura Que se queda como dos veces me he quemado Una de ellas, ostras, estas dos historias Hay que levantarla No, o sea, es lo que te recomendaría Vienen paquetitos con estas varas metidas así ¿Lo saco todo o lo dejo aquí todavía dentro de la caja? Ya he llegado a barre Así se empieza el fin de semana Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen Y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es viernes y sabéis la sensación de fin de semana, verano, piscina, ducha Que uno se queda en la gloria, pues eso así Hemos estado todo el día trabajando Aprovechamos la última hora de sol que daba en la piscina Porque todavía da un poco ya al final del jardín Pero donde está la piscina justo se ha ido Hicimos deporte, estuvimos en la piscina como una hora Y luego eso, yo me he duchado, ahora he estado duchando Sepao Y vamos a preparar la cena Vamos a cenar aquí fuera Y vamos a pasar aquí pues seguramente el día de hoy y el día de mañana Súper a gustico, súper relajado Quitándonos la calor de encima Quitándonos la semana de encima Súper a gusto Yo mañana sí que tengo que ir a trabajar a barre por la mañana Todo está allí a la 8 Y seguramente esté libre tipo 11 y media, 12 Así que el resto del día Piscina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de meter las pizzas en el horno y qué hambre tengo, qué ganas de cenar. Son ahora mismo las 8, todavía es de día, acabo de encender la lucecita esta, pero bueno, queremos cenar pronto porque yo no me quiero ir a dormir muy tarde porque mañana tengo que madrugar como si fuera un día entre semana y eso, quiero descansar de toda la semana y estar preparada para mañana. Y nada, básicamente hemos estado haciendo las pizzas, hemos estado trabajando porque Pau está de guardia y tenía que trabajar así que yo he aprovechado y me sacado el ordenador aquí y también he estado trabajando un poco. Supongo que cenaremos, veremos un capítulo de nuestra serie y ya está. Ese es el plan de esta noche, súper agústico, súper relajado aquí fuera, ya 100% de verano. No, 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 no. Buenos días por la mañana, ya he llegado a Barre, me voy a bajar del coche y mientras yo estoy dando clase os voy a dejar con toda la historia de la piscina, cómo la pusimos, cómo la construimos, todo, porque yo creo que esa parte todavía no la habéis visto y cuando salga nos vamos a casa a eso, a la piscina, a desayunar y a la piscina. Estamos viendo a dónde poner la piscina, yo digo como un poco más aquí en el medio y Pau dice un poco más en el fondo o a mitad de esto. A mí no me gusta allí porque está como desconectada de todo y tampoco me gusta aquí porque está como muy encima con las hamacas y todo, entonces no se ha movido dónde la vamos a poner, tendríamos que mover lo de tender la ropa. Esta es la piscina. Una señora se la había comprado a la madre para que los niños fueran a bañarse, o sea, se pudieran bañar cuando iban a ver a la abuela y la abuela dijo que para qué, que los niños ya tenían piscina en su casa y que cuando venían a ver a la abuela que jugaran a otra cosa. Total, que es que tiene hasta el plástico encima de que no han abierto la caja. La vendía por cuánto, por 250, nos la dejó a 200, sin nosotros intenta regatear y sin nada, la señora dijo 200 y es vuestra cuando preguntamos si estaba disponible. En internet cuesta como 400 largos, 500, más de 500 con los impuestos y todo, así que súper contentos porque si nos echa el verano nos damos, vamos. Y le hemos preguntado también al casero por el césped si podemos ponerla porque seguramente matará el césped porque no le dará la luz ni el agua y ha dicho que no nos preocupemos, que disfrutemos y que esto ya se replantará. Así que, top, súper guay, súper contento porque encima estamos en medio de una ola de calor que estamos llegando a 43 grados. Tenemos muchas ganas de poder bañarnos. Para saber dónde la vamos a colocar, yo creo que lo mejor es montarla. Obviamente no llenarla de agua porque no la vamos a poder mover. Y moverla, ¿no? Y moverla y vamos a ver dónde queda. Venga, vale, vamos. ¿Quieres el cúter? Traigo la caja de herramientas para montarlo. Vale. Qué monos cuando nos dijeron, os prometo que no se ha abierto. Pues mira, era verdad. Creo que estaban un poco desesperadas por venderla. La depuradora. O sea, literal que no se ha abierto, ¿eh? Esto será para la depuradora, ¿no? Ahí está la piscina. O sea, lo que es el plástico. Y suponemos que estos van a ser los palos. Pesa. Pesa un poco la caja. Aquí tenemos ya todo para montar la piscina. ¿Lo saco todo o lo dejo aquí todavía dentro de la caja? Yo iría a coger... El primer paso siempre es leer las instrucciones para no liar la parda. Trae las piezas como numeradas. Todas estas se llaman número 12 y son de plástico. Y luego están estas barras que aquí sí que son como de metal. Y dentro es que es todo igual. Aquí trae tornillos y cosas. Vienen paquetitos con estas varas metidas así. Una es la que va a ir de pie y otra es la que va a conectar. Por eso he dicho que todas las piezas eran así. Porque básicamente esto va a ser la piscina. Así va a ser de alta. Perfecta para hacer así. Vamos a abrir la piscina que al parecer es el paso número uno. Verla extendida. Tiene el típico dibujillo como... A ver dónde sale. Este que es como un poco cutre, pero yo creo que cuando la llenemos de agua se va a ver guay. Se va a ver típico azul de piscina que te apetece meterte, ¿no crees? Eso espero. Y si se ve feo, pues es lo que hay y punto. Se ve como la baldosilla, esta típica piscina, ¿no? Diferente. Ve, aquí se ve ya. Es como un poco cutre. Pero hija... Prefiero que se acutre al calor que estamos pasando. Este es el tamaño más o menos que va a tener. Y aquí está Pau metiendo los últimos palitos. Hay que preparar primero los palitos y ahora poner estos conectores aquí, en cada esquina. Y luego ya las patas y ya se subirá para arriba. Suponemos que hoy igual no la tendremos llena. Tendrá que quedar llenando un par de horas y seguir mañana, pero nos vamos a dejar toda la noche estos encendidos. Son súper pocos pasos, son cinco. Vamos a hacer ahora el tercero. Bueno, el segundo y el tercero a la vez, porque el segundo es muy corto. Ha llegado el momento de levantarla. Vamos a poner los palos esos que quedan ahí. Y a partir de ahora ya sí que será una piscina. Estamos calzando las gomas esas, que en realidad no es una goma, es como más tela de piscina. Para que se quede estirada por dentro. No sé si se aprecia con tanto dibujito, pero en la vida real sí que se aprecia. Así es como que está más estirada. Y la idea es forrarla para que quede más bonita. Pero mirad qué piscinón. No es súper alta. Como un poquillo más de mitad del muslo. Pero estoy súper contenta, ¿eh? Va a ser suficiente. Yo me estoy viendo aquí ya... ¿Cómo se llama? En la cuestioneta. Es enorme, tío. Estábamos organizando un poco cómo queremos esto, las hamacas y la piscina. Y queremos la piscina ahí, que está como un poco en el medio. Así yo puedo pasar por allí para atender. Que esto lo vamos a pasar un poco más para allá. Pero el césped hace como un poco de desnivel por aquella parte. Y queda un poco ortopédica. Entonces nos la vamos a volver a traer un poco para aquí. Porque así es que está, que se derrama por allí parece. O sea, no se derrama, pero que no está nivelada. Si la traes para acá, un poco está mejor. Se nota bastante. Hay que traérsela para acá. O sea, allí es un no seguro, ¿no? Sí, aparte es que allí está todavía más desnivelado. Se ve. Sí, ahí en el fondo está desnivelado. O sea, no está desnivelado si lo pones justo ahí donde estás tú. Pero para allá, en esta parte de aquí del césped, está desnivelado. Entonces hay que traérselo para acá. Y a mí en esta esquina tampoco me gusta. A mí me gusta que esté aquí más con nosotros, ¿no? Me he sentado aquí para ver cómo queda el stream de Pau. Que me parece que esto queda como muy apelotonado. Esta silla, las plantas, las estas. Entonces vamos a intentar moverla más para acá. Que es como la parte en la que está más llana. Y aún así veis que está un poco desnivelado. Y las hamacas. A la carretera no, tampoco. Allí, bien puesta. Ahí. Igual, la piscina aquí y las hamacas allí. Se ve como más separado de mueble aquí, mueble ahí. Luego piscina y luego aquello vacío. Aquí la piscina azulita y allí las hamacas. A ver qué tal queda. Venga, gracias Pau. Yo estoy dirigiendo. Vamos a hacer el paso número 5. Que es extender bien la piscina. Y para ello te pone ahí que tienes que llenar como 1 o 2 centímetros de agua. Y luego meterte y expanderla bien. Así que ahí está nuestra manguera nueva. Vamos a hacerlo. Aquí está la mega esta que compramos el otro día. Porque la barata se nos rompió. Y Pau cogió una que puede regar hasta su casa de Mallorca. Llega desde aquí hasta allí. ¿Estás preparado? Uh, una cosa. No vaya a haber un periquito allá abajo. ¿Hay que levantarla? No, o sea, lo que te recomendaría, un experto de jardinería, es que vayan a mirar. O sea, estarán puestos como simétricos. Esta soy yo debajo de la piscina buscando periquitos. Yo no los veo, ¿eh, Pau? No, perfecto. O sea, pero es que, tío, igual están enterrados. Madre mía, lo que está en la piscina a mojar, me está mojando la espalda. Por nuestra suerte que no haya periquitos. Grifo dado y agua saliendo. Voy a abrir esto Que es la depuradora Estamos averiguando como ponerla esta Y entre los dos Y un vídeo de Youtube nos hemos apañado Porque las instrucciones son como genéricas Para todas las piscinas No explicaban como iba con esto Entonces hemos tenido que averiguar más o menos ¿Veis? La nuestra tiene como dos Limpia agua y uno que la saca limpia Por decirlo de alguna manera Por aquí entra sucia Y por aquí sale por dos sitios Por aquí entra sucia y por aquí sale limpia Ah vale, entra por dos sucias Y por ahí sale limpia ¿Es eso de ahí un gatito? Hola Buenos días Buenos días mi amor Sí, buenos días Buenos días, buenos días Sí, vine aquí con Amuki En la segunda lea un hombre Súper apañado Primera fila y todo ¿Eso ha ido por su cuenta? Por su cuenta, por su cuenta No venía acompañando a nadie Yee, ¿crees que ya ha matado su suficiente peso? Yo creo que sí Yo creo que sí Mira qué ruido, venga Ok, yo voy a desayunar Un sándwich de tomate Huevo Cosas verdes Y queso ¿Te apuntas? Oh Eh... No, debo de estar Un partido ¿Eh? Un partido No, debo de estar Como habéis visto Ya estoy de vuelta en casa Me he hecho este súper desayuno Por favor, mirad Qué sándwich Qué barbaridad Parece de restaurante Tengo bastante hambre Son las 11.53 de la mañana Ya de mediodía Y Pau desayunó Ha hecho deporte Ahora se estaba tomando Un batido de proteína Como ellos ya han hecho sus cosas El y Gigi Entonces como que Digo, no me apetece desayuno Desayuno Casi que es la hora de comer No sé bien el plan Que vamos a tener hoy Y me he hecho lo que me apetecía Que es esto Por favor, mirad Qué pinta tiene Da hasta pena de comérsela No pasa mucho hambre Porque yo no me levanto Y soy la típica persona Que tiene hambre Nada más levantarse Y luego además Los nervios y todo Es como que no me ha dado hambre Pero Tengo ganas de comer algo En plan de cuando he salido He sentido como las ganas De comer algo Y ya no era desayuno Desayuno Ya era como más Comida de la mediodía Así que esto es algo entremedia Me ha ido súper bien en barrio Estoy súper contenta He estado nerviosa también Pero me ha ido súper bien Muy contenta Y ahora Me cambiaré Me pondré el bikini Y nos saldremos ahí fuera El día piscina Se ha convertido en el día tostadora Los achicharrados que estamos Le he hecho Cuando me voy a la ducha Necesito embadurnarme en crema Y como veis La cara No me la he quemado nada Esto es de ponerme Protección en la cara Y no haberme puesto Hoy normalmente El otro día Que también me puse el aceite Y me puse la crema Y al rato Y era ya por la tarde No, no Hemos salido a las 2 de la tarde A tomar el sol Yo todos los veranos Que intento tomar el sol Todos los veranos Me pasa esto Poniéndome a las 2 o las 3 No aprendo la lección Tengo 2 veces me he quemado Una de ellas Ostras Estas 2 historias No las voy a contar ahora Porque hemos pedido comida Y acaba de llegar Pero las tengo que contar De que me vine achicharrada Así De Shangai A Madrid A los pies de Dios Achicharrada O sea No llevaba ropa interior Porque no me la podía poner Y luego Otra vez me he quemado En Granada En Campo Texas De ir muy flamenca Tomar el sol Tomar el sol A las 2 A las 2 A las 3 Un día 2 3 Y en uno de ellos Esto se convierte en moreno En moreno Crema de quemaduras Me estaba poniendo esa noche De esto que te vas a levantar Y prueba a morirte Total Hemos pedido El amame Unos rollitos que ha pedido Pau de verduras Luego aquí vienen Varios rolls Diferentes Lo voy a poner Todo un mono Y vamos a comer dentro Porque hacen 35 grados En la calle La idea era comer en la calle Pero es que hace demasiado calor Y se está muy a gusto dentro Así que En pijama Fresquito Con comidita Y al sofá Ha ido Pau a comprar helado Y mirad Este es nuestro helado Favorito del momento A ver cuál es Este Es de una marca Que se llama Coconut Cooked Probióticos Y así Habíamos probado el yogur En Seattle Pero hace poco O nosotros nos entramos Hace poco Se acaron helado Y tienen este De cookie dough Que a mí no me gusta El helado de cookie dough Y este me flipa Y este Que lo han sacado En colaboración Con esta Marca que se llama Honey Mamas Que es también De chocolate Que os enseñé Os enseñé una vez Una tableta de chocolate Que traía Por encima Cuando Kike nos mandó El super pedido ese De Lery Worm Del supermercado Pijo ¿Os acordáis Que os enseñé Una tableta de chocolate Que tenía Flores de lavanda? Sí Pues Esa es esa marca Del Honey Mamas Y el de chocolate No lo hemos probado Pero el de cookie dough Tiene unos tropezones De masa de galleta Se te va a la cabeza Buenísimo Y los ingredientes De gottos Son super limpios Pinturón de piscina Tenía frío Y me he puesto sudadera Y ahora Vamos a ver Lupin Me he salido aquí fuera A pintar el jarroncito Que os dije el otro día Que era de cristal Y he hecho la mezcla Esta famosa Que es pintura acrílica Como la que tenía De pintar Los cuadros Que pintamos en Seattle Con baking soda Que es bicarbonato Y le he puesto Un poquillo de naranja O sea Da como esa textura Así Un poco Pero claro Lo que está off Lo que está mal Es que tiene Arrugas La cerámica No vendría eso Pero me da pereza Ir a comprar Cualquier tipo ¿Veis como se queda La pintura? Que se queda como Más preguntosa Echa un plastote Pau está tirando Por fin Las cajas Que teníamos aquí Bloqueando las mofetas Como veis También tienen Restos de pintura De llave Está pintando Está separando Las cositas Que hay que romper Para meter En los Contenedores No te querrá Ir tú con las mofetas ¿No? ¿No? Venga vamos Vamos ven Ven conmigo Eres el joker Acabamos de estar Recogiendo aquí En el jardín Quitando un poco Lo que cae Del árbol Que tenemos delante Que nos cae En el tejado Y se escurre Para la esta No es como Es un pino Pero no sé lo que suelta No son piñas Ni nada Es mierdecilla Pero bueno Hemos estado haciendo eso Pau está tirando las cajas Yo está regando las plantas No sé qué más Hemos estado haciendo Lo del jarrón Pau ha ido a darse una vuelta Con la bici Mientras yo hacía lo del jarrón Y nada Ahora son las 8 No tenemos mucha hambre Porque comimos bastante tarde Y pedimos bastante sushi Entonces eso Estamos bastante llenos Con el helado y todo No, eso No creo que vayamos a hacer nada Por eso voy a cerrar aquí el vlog Y así ya Como que me olvido Y sé que ya Lo tengo todo hecho Espero que os haya gustado El vídeo de hoy No os he dicho nada De la piscina Después de que la viese Y cuando yo entré a Barre Pero nada Básicamente eso La llenamos A los dos días Creo que fuimos a comprar Pastillas de cloro Y las compramos en Walmart Creo que costaron 3 euros cada una Al principio pusimos los palitos Esos clavados en la tierra Y luego dijeron que O sea Vimos por internet Vimos por internet O leímos las instrucciones Que ponía que no los clavase Directamente en la tierra Porque claro Cuando la tierra se pone húmeda Eso se va clavando Se va clavando Se va clavando más Entonces Pau se fue a comprar Esa misma noche Lo que pasa es que ya no lo grabé Porque Uno Yo no fui allí Y dos Cuando lo pusimos Ya era súper de noche Y no se veía Tengo el cuello blanco Compró este tablón de madera Lo cortó A mano Porque en el hondi Pues no se lo cortaban tan pequeño Y pusimos como unos taconcitos De madera Para que eso se clavase Pues no directamente en la tierra Sino encima de la madera Este es el trozo de madera Compró una tabla grande Que costaba como 3 dólares Y luego si vienes por aquí Ves que cada tacón de eso Lleva una maderita Así se apoya sobre eso Voy a cerrar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si vosotros también habéis puesto alguna vez Alguna piscina de esta Sobre la tierra En vuestra casa Contadme vuestra experiencia Estoy segura de que os salvó la vida Nosotros nos la está salvando Y ha hecho muchísimo calor Y bueno Sobre todo también Tened cuidado con el sol Porque mirad Que desastrito hemos hecho nosotros Y eso que Nos lo estábamos portando súper bien Los días que hemos ido a la playa Y todo Estábamos cogiendo color En plan bien Pero hoy Nos hemos pasado con el aceite Os mando un beso súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!